Es un viejo conocido nuestro y hace años de bien corriendo, nunca nos abatona, cargo más que nunca en el Tupán, del Judo de López de Lovento. La Tupán es una tripulación, viene también, es la misma gente muy conocida ahí, el coro, el paraguas, los demás, están todos, nos falta nadie. El alemán, bueno, vieja gente de la Comisión Intercubes, no vieja de Dazi, no, mejor de correr tanto tiempo. Me salen al corredor de ese coro porque era peligroso, ¿verdad? Bueno, Tupán, de Tago Bustel, Cajerún, ¿verdad? Son campeonas de estilo PHDF 2010. Felicitaciones. Vamos a ver al campeón de la Serie C. El campeón de la Serie C es el Bribón de Raúl Macri. Bribón de Raúl Macri, campeón argentino PHRF 2010. ¡Va a ver al campeón de Raúl Macri! ¡Va a ver, al pueblo de Raúl Macri! ¡Va a ver, al pueblo de Raúl Macri! Che, el más alto atrás, luego, el más alto atrás. ¡Va a ver, al pueblo de Raúl Macri! Vamos ahora a la serie Comenzamos por el tercer puesto En el argentino placer en la serie B El tercer puesto es para Bonita De Julio Tavera Bonita de Julio Tavera Serie B, tercer puesto Continuamos con el subcampeón de la serie B El subcampeón de la serie B Es el moro de Carlos Masayo Es un universitario de Buenos Aires Son campeona en el camino de placer en la serie B Es moro de Carlos Masayo ¡Adiós! 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 Vamos ahora al campeón argentino PHRF 2010 Copa barral El campeón es Teorema De Wilson y Matías Pereira Teorema Bien, muchos besos a Wilson Que ahora es el campeón Teorema de Wilson y Matías Pereira Campeón argentino En la CLB Anual de PHRF Y ahora vamos a premiar Para la serie A Comenzando por el tercer puesto En la serie A El tercero del argentino Este es el rey de De Mausa Meir Tercer puesto Para el clan de Mausa Meir En la serie A Vamos al subcampeón El argentino de PHRF 2010 En la serie A El subcampeón es Alto Riego Alto Riego De Fernando Sals Alto Riego De Fernando Sals Tu campeón JMA Aplausos 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 Y vamos a premiar ahora al campeón argentino PHRF 2010 de la serie A. El campeón es Shangai Baby, del club áutico Albatro, de los hermanos Niemann. Shangai Baby, ganador, campeón argentino PHRF 2010. Gracias por ver el video. Y ahora vamos a premiar al campeón general del argentino PHRF 2010. El campeón general, digamos el campeón campeón del argentino PHRF 2010 es Raúl Macri con Brilón. ¡Bravo yo ya! 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 ¡Bravo! ¡Bravo yo ya! ¡Bravo! ¡Bravo yo ya! ¡Bravo yo ya! ¡Gracias!